Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Vamos caminando al encuentro del Señor, juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero, por la conversión de los pecadores, nuestros hermanos emigrantes, la salud de los enfermos y por nuestros difuntos, especialmente por el Padre Steven. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Conviértanos a ti, Dios Salvador nuestro, y ayúdanos a progresar en el conocimiento de tu palabra, para que esta cuaresma, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Levítico. En aquellos días, dijo el Señor a Moisés, habla a la asamblea de los hijos de Israel, y diles, sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. No hurtarán, no mentirán, ni engañarán a su prójimo. No jurarán en falso por mi nombre. Eso sería profanar el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No oprima, ni explotes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario del que trabaja para ti. No maldigas al sordo, ni pongas tropiezos ante el ciego. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No seas injusto en la sentencia, ni por favorecer al pobre, ni por respeto al poderoso. Juzga con justicia a tu prójimo. No andes calumniando a los tuyos, ni des testimonio contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odies a tu hermano, ni en los secretos de tu corazón. Trata de corregirlo, para que no cargues tú con su pecado. No te vengues, ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo, como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es santa y para siempre estable. Los mandatos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y mi salvación. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que tu palabra nos cambia el corazón, transforma en nieve el carbón de nuestro gris corazón. Que tu palabra nos cambia el corazón. Que tu palabra sea como la linterna, que nos enseñe por dónde caminar. Y transformar el dolor en una suave canción para llevar al mundo tu calor. Que tu palabra nos cambia el corazón, transforma en nieve el carbón de nuestro gris corazón. Que tu palabra nos cambia el corazón. Que tu palabra nos cambia el corazón, transforma en nieve el carbón de nuestro gris corazón. Que tu palabra nos cambia el corazón, transforma en nieve el carbón de nuestro gris corazón. Que tu palabra nos cambia el corazón, transforma en nieve el carbón de nuestro gris corazón. Entonces dirá el corazón, transforma en nieve el carbón de nuestro gris corazón. Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, cuando te vimos de forastero y te hospedamos desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo, encarcelado y te fuimos a ver. Y el Rey les dirá, yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártanse de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, de forastero, desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos. Y él le replicará, yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificante, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en la primera semana del tiempo de la cuaresma. Ya han transcurrido seis días, desde el miércoles de ceniza hasta el día de hoy, han transcurrido seis días de la santa cuaresma y la liturgia de este día nos invita que hay que amar al prójimo como si fuéramos nosotros mismos. Y el amor es con la justicia. Y el amor es también con la caridad. Aquí nos habla, nos habla a primera lectura y santo evangelio sobre qué es la justicia. No explotar, no difamar, no levantar falsos testimonios, no profanar el nombre de Dios, pero se refiere todo al amor al prójimo. Y el evangelio también nos habla en qué consiste ese amor, haciendo las prácticas de las obras de misericordia, las corporales y las espirituales. Por eso el Señor se le presentó a Moisés y le dijo, hable a la asamblea de los hijos de Israel y dile, sean santos porque yo, el Señor, soy santo. Y les da algunas normas, les da algunos mandatos de cómo hacer la caridad y de cómo ayudar al prójimo. Y esto nos hace recordar las lecturas de hoy, tanto la primera lectura como el evangelio, lo que son las prácticas de las cuaresmas. Hoy por lo menos nos sale la limosna, que es el amor a nuestros amigos, el amor al prójimo. Y decía el santo cura de Ar, yo no presto, yo doy. ¿Acaso Dios no me da ante a mí? ¿Cómo tenemos que vivir el amor al prójimo? Hay muchas maneras de vivir el amor al prójimo. Primero con nuestra propia familia, porque son los que están cercanos. Si una persona empieza a peleársela con su familia, ver en el hermano al prójimo, en la familia, en el trabajo, en el estudio, en la calle, en la parroquia, en la comunidad, es una manera de vivir también el amor al prójimo. También en ayudar materialmente y servicialmente al prójimo y al necesitado. A veces vemos este ejercicio cuaresmal como en la parte material. Dice, materialmente y servicialmente al prójimo y al necesitado. También ayuda espiritualmente al prójimo en casa, en la parroquia, en las instituciones. Yo puedo ayudar de muchas maneras. No puramente dándole comida, no puramente dándole bebida, sino también cuando las personas tienen algún vicio, tienen algún pecado, pues se les puede orientar en esa parte. También podemos vivir, hay unas virtudes que se viven en este mandamiento de amar al prójimo. Aquí podemos ejercitar la virtud de la caridad, la virtud del perdón y la virtud de la paciencia. El que es caritativo, el que sabe perdonar y el que tiene paciencia, ejerce generosamente el amor al prójimo y a nuestros hermanos. Para amar al prójimo, se necesita primero amar a Dios. Si yo amo a Dios, demuestro el amor en el hermano, en el prójimo. Y por eso hay que amar a esa persona, pero no solamente amarlo, sino escucharlo, darle su tiempo, ayudarlo, darle consejo, darle dinero si es necesario, casa, compañía y afecto. Y decía un padre espiritual, no se limitan a dar bienes materiales, es la entrega de uno mismo. Por eso, eso es unirse a Cristo en la pobreza de lo que acabamos de escuchar hoy en el santo evangelio. Alguien dijo que el hombre es el único ser que tiene la facultad de decir no a sí mismo. Un animal no puede decir no a sí mismo, sino el único ser que tiene la facultad de decir no a sí mismo es el hombre. Los animales y las plantas obedecen a su ciclo y a sus estímulos. El que quiere dormir y hacer, y hace su pereza toda una mañana, pero si dice sí de que no crea una disciplina y con ella se crea un hábito. Es decir, una persona dice duermo o no duermo, tengo pereza, no tengo pereza, y ya esa persona crea una disciplina y con ella se hace un hábito. Por eso, las sociedades necesitan aprender a decirse no ante ciertas prácticas que destruyen su propio tejido. ¿Cuáles son los caminos fáciles? El robo, el adulterio y el soborno. Lo acabamos de escuchar hoy en la lectura de este lunes de la primera semana de cuaresma. Tenemos que conocer la fuerza del amor que tienen los preceptos de Dios. Cada cosa que nos han ordenado es para nuestro bien. Por eso, en el evangelio de hoy, cuando un tribunal celeste escucha aquella sentencia de Cristo, venir, bendito de mi Padre, o también puede decirnos, apartados, malditos, esa es la sentencia del juez. ese juez está vestido de pequeños, de humilde y de pobre, en el hambriento, en el preso. Y por eso, el gran mensaje que tiene Cristo, tu juez, ahí a la puerta de tu casa, está este juez esperando la puerta de tu casa en el barrio, en la ciudad, en el ancianato, y en muchas partes de nuestra vida. Jesús quiere que reconozcamos la grandeza del pequeño, porque si no hemos entendido eso, si eso no lo hemos entendido, esto no lo hemos entendido, no hemos entendido nada del evangelio. Tanto los salvados y los condenados hacen la misma pregunta, ¿cuándo te vimos hambrientos, enfermos, indica que ni los unos ni los otros sabían que era la caridad? Y decía San Juan de la Cruz cuando hablamos del juicio final, que en el atardecer se nos examinarán sobre el amor. Esto es lo que nos habla hoy la liturgia de este día. Dos virtudes importantes, la justicia, ser justo con cada persona, ser justo con lo más cercano y también con lo lejano. Y el amor al prójimo es como si eso no lo hicieran a nosotros. Yo amo al prójimo y veo en el prójimo a Cristo. Pues pedámosle a Dios que nos siga ayudando en este camino cuaresmal para poder cumplir estos ejercicios para llegar a la santidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oración Oración de los fieles. Oremos a Dios nuestro Padre pidiendo por cada una de sus intenciones y especialmente para pedir por las intenciones de la Iglesia Universal. Oremos a Dios Padre para que las leyes y decisiones de la Iglesia se transparente siempre la ley nueva de Cristo. Roguemos al Señor. Se lo pedimos Señor. Para que los cuerpos legislativos de las naciones respeten siempre la dignidad del hombre. roguemos al Señor. Se lo pedimos Señor. Para que los pobres, los enfermos y todos los marginados sean convenientemente atendidos roguemos al Señor. Se lo pedimos Señor. Para que cuanto nos llamamos cristianos reconozcamos la presencia de Cristo en nuestro prójimo necesitado roguemos al Señor. Se lo pedimos Señor. Por las intenciones Monseñor Mario Moronta por las intenciones de Radio Natividad de quienes nos escuchan y de los que vienen a orar en la casa de oración Virgen María de Jerusalén roguemos al Señor. Se lo pedimos Señor. Por la paz de Jerusalén Venezuela y el mundo entero por la conversión de los pecadores nuestros hermanos emigrantes y la salud de los enfermos roguemos al Señor. Se lo pedimos por nuestros difuntos especialmente del Padre Steven roguemos al Señor. Se lo pedimos Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús tu Hijo amado que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él en su mesa y amor la promesa y el perdón y en el vino y pan su corazón en su mesa y amor la promesa y el perdón y en el vino y pan su corazón cuando Señor tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti sé que a mi lado estás te siento junto a mí acoges mi vida y mi oración nos ha reunido junto a Él y el Señor nos ha invitado a estar con Él en su mesa y amor la promesa y el perdón y en el vino y pan su corazón en su mesa y amor la promesa y el perdón y en el vino y pan su corazón orar hermanos para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que estas ofrendas que te presentamos como signo de nuestra entrega a ti santifiquen Señor con tu gracia nuestra vida y nos obtengan el perdón de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque has querido que en nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los más necesitados nos hacen imitadores de tu generosidad por esto con todos los ángeles te glorificamos y te aclamamos diciendo santo 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 es el señor santo es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se unieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como haría la virgen madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y consenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes como hijos de Dios intercambien ahora un signo de comunión fraterna cordero 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 de Dios de Dios que quitas ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero 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 de Dios que quitas que quitas el pecado ten piedad ten piedad Ten piedad de nosotros, Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado. Danos, 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 danos la paz. Danos, 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 danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Pero ama, ama de veras Aunque no piensen como tú Aunque no crean en lo mismo que tú Ama hasta que duela Si no hay justicia no hay amor Somos uno solo corazón Como nos ama Dios Amarnos todo Amar al prójimo Como nos ama Dios Como nos ama Dios Entregarlo todo Dar la vida por otro Como en la cruz la dio Como nos ama Dios Amarnos todo Amar al prójimo Como nos ama Dios Como nos ama Dios Entregarlo todo Dar la vida por otro Como en la cruz la dio Alma de Cristo Santifícame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua al costado de Cristo Lávame Pasión de Cristo Confórzame Oh mi buen Jesús Óyeme Dentro de tu llaga Escóndeme No permita que me aparte de ti Del enemigo malo Defiéndame En la hora de la muerte Llámame Y mándame ir a ti Para que tus santos te alaben Por los siglos de los siglos Amén A nuestra Madre Santísima La Virgen María Por la salud de todos los enfermos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres de todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oremos Con seno Señor Encontrar en esta comunión Fuerza para el cuerpo y para el alma A fin de que renovados completamente Podamos gloriarnos de la plenitud de tu redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañen siempre Amén Pueden irse en paz En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios Nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa Adoración Virgen María de Jerusalén